Hola amigos como están, soy Juan Calvario y hoy les voy a mostrar como cambiar las bujías de un Chevrolet Aveo o de un Pontiac G3, que es lo mismo pues bien amigos vamos a hacerlo, acompáñenme las bujías se encuentran en esta parte, debajo de esta tapa hay que retirarla con una llave tipo Allen 316 aflojamos aquí los tornillos ya que los retiramos desconectamos aquí y ya va a salir nuestra tapa desconectamos estas mangueritas y ya sale nuestra tapa y aquí se encuentran las bujías, miren, aquí están los cables antes de retirar las bujías, cerciórense de que su motor esté frío porque podemos dañar los cables a la hora de chisparlos o la rosca también se daña simplemente, jalamos y ya salió el capuchón ahora, con un dado largo 5 octavos y una extensión, las vamos a aflojar aquí está, el dado 5 octavos y la matraca producimos ahí y aflojamos ya que se aflojó para sacarla de ahí, metemos el capuchón y ya sale la bujía y ya sale la bujía miren como estaba esta pobre bujía bien sucia se ve que ya está dañada la junta de la tapa de puntería, por eso se moja pues vamos a poner la bujía nueva las bujías que lleva este carro es la NGK BKR6E-11 y van calibradas a 0.44 pulgadas o 1.1 milímetros pues aquí está la bujía vamos a calibrarla con el calibrador de moneda lo introducimos así y vamos girando y vemos que está en la calibración adecuada un poquito ahí está a 0.44 pulgadas estas normalmente ya vienen calibradas pero si no, pues le hacen palanca aquí y se abre o si está muy abierta le pegan y se cierra y le vuelven a pasar el calibrador ahí está miren ya quedó calibrada las únicas bujías que se pueden calibrar son las de electrodo de cobre si le van a poner bujías de platino como esta no las calibren estas ya vienen calibradas porque si le meten aquí el calibrador le van a dañar el material de platino y ya no va a servir la bujía ya no va a ser su trabajo normal por eso solo se calibran las de electrodo de cobre para colocarlas nos vamos a apoyar de una manguerita ponemos la manguerita aquí la introducimos aquí ya que está aquí así la vamos a ingresar a su orificio le damos unas vueltitas y zafamos la manguerita y ya quedó puesta porque muchas veces lo que hacen es tomar la bujía y la avientan pero se puede cerrar y ya queda descalibrada ahora metemos el dado y seguimos apretando ya que apretamos bien con la mano le vamos a dar media vuelta más con la matraca y ya quedó listo ahora ya introducimos el capuchón ahí está ya hizo clic y hacemos lo mismo con las otras tres bujías y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Procuren que el tapón esté cerrado amigos Para que no se les vaya a ir una bujía o algo Ya lo tengo abierto porque le estoy cambiando el aceite Y olvide taparlo pero Procuren que este siempre esté tapado Ya solo colocamos su tapa La atornillamos y listo Y ya queda amigos Así de fácil es cambiar las bujías Del Chevrolet Aveo Espero que les haya gustado el video Que les ayude Dejen su like Y suscribanse a mi canal Nos vemos a la próxima amigos